hola hola mi queridísima familia creativa reciban muchos saludos y besos de parte de su canal y en esta ocasión te invito a hacer estas bonitas mariposas con hojas de colores están hermosas muy fáciles muy económicas de hacer y vamos a empezar necesitamos marcar un cuadrado todo va a ser un cuadrado perfecto de 8 centímetros por 8 de cada uno de los lados si lo quieres hacer más grande o más pequeño todos tienen que ser igual por ejemplo de 12 serían 12 por cada uno de los lados en caso de que lo quieras más pequeño de 5 tendrán que ser de 5 cada uno de los lados vamos a doblar empezando por las puntas derecha e izquierda y también vamos a doblar en forma horizontal y vertical para que nos queden en total 8 triángulos ya que doblamos vamos a extenderlo y fíjate bien los triangulitos estos que tenemos por la parte de enfrente son los que tienen que quedar tanto adelante como atrás o sea los dos triangulitos laterales los vamos a mandar hacia adentro de ambos lados y vamos a recortar las puntas con ayuda de nuestras tijeras doblamos para que se nos haga un poquito más fácil o si quieres hacerlo uno por uno adelante las puntitas las vamos a doblar hacia arriba solamente de la cara que está hacia ti vamos a voltear y la puntita la vamos a jalar hacia arriba para que quede como una forma de cinturón y sea la que va a envolver toda nuestra mariposa y la que le vaya a dar la figura el pedacito o el triángulo que nos va a sobrar es el que va a quedar en la parte de arriba y para que se nos haga un poquito más fácil vamos a soltar una gotita de silicón para que pegue y podamos hacer muchas muchas de estas maripositas ya nada más para los detalles vamos a necesitar una tirita de papel cualquier retazo que tengas de punto 5 milímetros por unos 15 o 20 centímetros como lo necesites vamos a recortarlo y recuerda con ayuda de nuestro silicón pegamos en la parte de arriba de nuestra mariposita y con ayuda de nuestras tijeras vamos a hacerle las pequeñas ondas recuerda que te invitamos para que cheques todo lo que estamos subiendo recuerda también suscribirte y recuerda que nos encuentras en todas las apps estamos en youtube en facebook en kuwait en instagram en tiktok también para que puedas ver todo lo que estamos creando que esperamos de tu utilidad así es que te invitamos a que vayas por todos tus materiales y empieces a hacer tus propias creaciones te dejo con todo este contenido nos vemos en nuestro próximo videíto bye